Soy Lorenzo, soy de Tiro y Chacán Soy Lorenzo, soy de Tiro y Chacán Soy Lorenzo, soy Lorenzo, soy Lorenzo Soy Lorenzo, soy Lorenzo, soy Lorenzo ¡Suscríbete al canal! No se quede con ser, hay que chupar que el mundo se va a acabar y nada los vamos a llevar, hay que irnos contentos y irnos alegres con una buena botella, un buen trago. ¡Fuelta 0 Shops por la Distruction! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Impresionante! 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 ¡Impresionante!